que nos dice Dios de los que nos fabricamos ídolos y vivimos una vida desordenada. Sabiduría 15 a 11 a 13 Pues no reconoció a quien lo modeló a él, le infundió un alma activa y le sopló aliento de vida, sino que consideró la vida como un juego. La existencia, como una feria de negocios, hay que sacar partido, decían de lo que sea hasta del mal. Este más que nadie sabe que peca. Mientras estamos con vida, tenemos oportunidad de arrepentirnos y volvernos a quien nos ha creado. Gracias por ver el video.